Soy Flavia Carbonell, profesora del Departamento de Derecho Procesal y coordinadora académica del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Chile. Entre mis principales líneas de investigación se encuentran la argumentación jurídica, el razonamiento judicial, la ideología y comportamiento de los jueces, prueba y proceso judicial y también metodología en investigación jurídica. Y colaboro además con un proyecto de investigación de la Universidad de León financiado por el gobierno español sobre conflictos de derechos. En mi calidad de investigadora y académica he podido observar el fortalecimiento del Programa de Doctorado en Derecho y yo estimo que esto se debe principalmente a que contamos con un claustro de profesores cohesionado que está interesado por el debate de ideas y por la producción de conocimiento científico de primer nivel. Y esto además se ve posibilitado porque el programa se inserta en una universidad pública líder en Latinoamérica como lo es la Universidad de Chile, que siempre ha estado preocupada por el debate nutrido, transdisciplinario, riguroso y respetuoso con la opinión del hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!